200.000 sirios muertos, 4 millones de refugiados y 7 de desplazados en el país. Es el balance de una guerra civil que duró ya cuatro años y que se inició en plena primavera árabe cuando la población salió a la calle a reclamar libertad al dictador Bashar al-Assad. Tendrán otros problemas, pero no son problemas tan gordos como los que están ahí. Matanzas, masacres, sangre, bombas, encima hambre. Entonces, claro, yo para mí son gente que están todavía más necesitados de ayudas más que ahí. Cuatro años de enfrentamientos, la amenaza del radicalismo musulmán y de una violencia descarnada por parte del ejército gubernamental que no ha dudado en usar todo tipo de armas y que ha generado un éxodo masivo de la población. Existen cuatro millones de refugiados y hay como siete millones de desplazados dentro de Siria. Son cantidades abrumadoras de personas que necesitan un sitio. Los testimonios de Sama y de Nahel sirven para entender mejor este conflicto que ellos mismos sufren en la distancia. Que personas de la Asociación del Pueblo Sirio nos contaran cómo se originó el conflicto y cómo se vivía allí antes y después la gente que ha venido aquí, que nos cuenten ellos su experiencia, que nos lo cuente al profesional sanitario para que nosotros tengamos conocimiento y podamos transmitirlo. Los sirios llevan saliendo de Siria desde el año 2011, desde el principio. Lo que pasa es que los primeros se iban a países como Turquía, a Líbano o a Jordania. Lo que pasa es que ahora cuando ya ha colmado, ya no caben más personas en los países colindantes, han tenido que huir. Entonces ha aparecido una masa de repente de gente y Europa se ha visto saturada y no sabe cómo solucionar ahora mismo el problema. Labor de sensibilización que el Grupo de Cooperación del Colegio de Enfermería de Alicante inicia ante la llegada de los primeros refugiados a la provincia el próximo mes de noviembre.